Tú me pides de perdón y que hablemos de los dos, sin embargo ya no quiero, ya no quiero de tus labios ni siquiera oír tu voz. No hace falta que te inventes más palabras, ni tampoco que me digas la verdad, ya sé bien que con mi amor solo has jugado, ya sé bien que tienes otro en mi lugar. Y no trates de fingirme es necesario, que me jures fue un error y nada más, si tuviste el coraje de engañarme, te das la vuelta y ahora mismo te me vas. Ve con él, ve con él, ya no insistas más, la traición, la traición, yo no sé perdonar. Tú quisiste estar allá, si te va bien, si te va mal, es tan solo tu problema, yo no quiero verte más. Vete con él, a ganar o a perder, total, a mí me da igual. Y mañana cuando faltes en mi cama, tus caricias yo no las extrañaré, el recuerdo del amor que ayer vivimos, Mañana mismo en otros brazos borraré, te aconsejo que no pierdas más el tiempo, esperando lo que no ha de suceder. Aunque hagas todo por recuperarme, a tus brazos nunca, nunca volveré. Ve con él, ve con él, ve con él, ya no insistas más, la traición, la traición, yo no sé perdonar. Tú quisiste estar allá, si te va bien, si te va mal, es tan solo tu problema, yo no quiero verte más. Tú quisiste estar allá, si te va bien, si te va mal, es tan solo tu problema, yo no quiero verte más.